Porque hace unos días decían, tu dirigencia nacional, el coordinador, que nada de reformas constitucionales activan dos artículos. ¿Se contrapone o no a estos dichos? No, mira, yo creo que ahí hubo un tema y han salido ya a aclararlo nuestro dirigente nacional. El tema es no propuestas que dañen la constitución, que dañen los mexicanos. El tema propio que nosotros traemos, que es algo que venimos trabajando desde el periodo pasado, que hoy se complementa con esta iniciativa que aprobamos en la comisión, que es del diputado Cházaro, son modificaciones para que podamos crear ya la ley que requiere el mecanismo de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Y obviamente, bueno, pues en esto vamos a seguir caminando. Requerimos trabajar en ella para defensa de ustedes y de defensores de derechos humanos. Vamos retrasados en muchos temas y requerimos poder trabajar en esto. Sabemos del peligro que han estado corriendo, de los riesgos que se corren y hoy, desafortunadamente, bueno, pues la violencia cada vez está peor. Este año ha sido el más violento y pinta para ser el más violento de los últimos años. Y sin duda tenemos que trabajar en algo que realmente genere eso. El mecanismo para periodistas no ha funcionado como debe funcionar. Tenemos que ver qué opciones se tienen que hacer. Se han buscado opciones hasta hacerlo autónomo del propio gobierno, porque al final también muchos no se han sentido seguros con esa opción. Y hay cosas que sí tienen que valorar. El tema presupuestal, muchos temas. Las opciones que tienen que entrar los tres órdenes de gobierno, no nada más un tema federal o un tema estatal o un municipal. Y parte de eso es en lo que vamos avanzando. Hoy nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, nos toca dar las opiniones, porque al final son modificaciones constitucionales, va a puntos constitucionales. Pero insistimos, no entró mucho el tema de la moratoria, en función de que sean modificaciones constitucionales que puedan dañar a los mexicanos. Han sido propuestas que ha hecho mucho Moreno o mucho el presidente, que ha buscado ir en retroceso en detenimiento de lo que hemos avanzado. El caso específico de esto, no, es en beneficio de, y vamos a seguir trabajando en conjunto en todo lo que tengamos, y eso no va a parar el que dejemos de legislar. Hace rato mencionaba la presencia de la comisión, que pues sí hay muchas leyes, hay mecanismos, pero mientras no estén articulados los tres niveles de gobierno, será muy difícil, sobre todo, pues ya datos hay muchísimos, de que el 90% de estos asesinatos, los atropellos que se cometen en contra de defensores y periodistas vienen de las mismas autoridades. Entonces, ¿cómo van a ser coches y cuartes? Es parte de lo que hemos estado analizando, insisto en lo que te comentaba, que muchos, algunos han pedido y han solicitado que sea un organismo autónomo del gobierno para que se puedan sentir más seguros, pero finalmente es parte de lo que vamos a estar trabajando en la ley. Yo creo que requiere de un estudio importante, se hicieron ya foros la vez anterior, tenemos que trabajarlo junto con ustedes, tenemos que trabajarlo con los defensores de derechos humanos, no es algo que podamos nosotros legislarlo, porque al final quienes lo viven, quienes lo sienten son ustedes, y tenemos que trabajarlo de la mano. La idea es que podamos avanzar primero ahorita con la parte constitucional, que es lo que pudiera permitir la creación de la ley, porque no existe esta función, y requerimos tenerla ya, y de ahí poder ya trabajar en la ley, de la mano con ustedes, de la mano de quienes lo viven, y que nos ayuden a redactar algo que realmente sea funcional, y con lo que podamos tener realmente resultados para ustedes. La impunidad, diputada, es un elemento, un obstáculo para que realmente se pueda combatir este flagelo, porque en este año, 12 periodistas, no hay un solo detenido, y menos el... Mira, la impunidad yo te diría que es algo que nos aqueja, no nada más ahorita con el tema que tenemos de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, sino la impunidad es algo que nos aqueja como justicia mexicana. Yo creo que esto es algo que debemos de tener muy, muy claro. Hoy lo tenemos en desapariciones forzadas, lo tenemos con mujeres asesinadas, lo tenemos en todo lo que es la justicia mexicana, y es algo que tenemos que reforzar. Es algo con lo que tenemos que luchar como sociedad, y es algo que tenemos que reforzar en el sistema judicial mexicano. Y es lo más importante. No podemos decir nada más, aumenta las penas si hay impunidad. No importa que sean 100 años de cárcel, si no tenemos a quién meter a la cárcel. Y es algo que tenemos que ir reforzando en nuestro sistema judicial para que realmente podamos combatir esa impunidad. Pero también necesitamos reforzar este trabajo de los tres órdenes de gobierno, porque si no, bueno, no tenemos una policía municipal eficiente, pues se les va a ir y no tenemos a quién agarrar. Y tenemos que trabajar en la parte de la sociedad porque si no hay quien denuncie, pues a lo mejor el policía lo agarra, pero si no hay denuncia no lo pueden detener. Entonces, toda esta parte es un conjunto en el que tenemos que trabajar para que también tengamos realmente resultados eficientes, pero también necesitamos ganar la confianza de la ciudadanía en que sienta que puede ir a denunciar y lo van a detener y que no es una pérdida de tiempo. Entonces, es un proceso en el que tenemos que trabajar no solo para el tema de periodistas y defensores de derechos humanos, sino para el sistema de justicia en general en México. Lo vemos recientemente en Puebla, diputada, con el asesinato de Cecilia Monzón, que aparte de que no han detenido a nadie, hay un sospechoso, pues la familia está siendo amenazada hasta de muerte, perseguida por quién, quién sabe. Mira, tristemente, y hoy insisto, el tema de violencia en nuestro país, no nos sentimos seguros y hablamos de todos. Yo creo que es un tema que dices, mejor no denuncio porque no sé si a lo mejor me van a amenazar después o me van a hacer algo o a lo mejor va a estar un año y después va a salir y me va a hacer algo peor. Creo que es algo muy importante lo que tenemos que trabajar, que es reforzar nuestro sistema de justicia, la confianza con los ciudadanos, pero tenemos que ir paso a paso. Hoy estamos trabajando en esta parte, primero, el primer paso, tratar de llevar a la constitución el poder tener ya la facultad de generar esta ley y de ahí poder generar la ley que nos permite en condiciones trabajar a la par de poder y reforzar también nuestro sistema de justicia para generar esta confianza, reforzar los tres órdenes de gobierno que le tocará a cada uno de ellos. Tenemos que trabajar el tema presupuestal, no hay policía municipal que te funcione si le recortaste presupuesto, no hay policías estatales que te funcionen si le recortaste presupuesto, pero es algo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Lo veíamos ayer en San Cristóbal de las Casas, como un grupo armado anda con toda impunidad, peleándose ahí, amedrentando a la gente y los derechos humanos de las personas, ¿en dónde están? Pero como dice el presidente, pues los otros también son humanos, ¿no? Pues hay que ver. Yo creo que eso es lo más preocupante y lo que sí debemos de tener en claro es no nos podemos acostumbrar a la violencia, no nos podemos acostumbrar a la delincuencia, no nos podemos acostumbrar a vivir así y tenemos que tener en claro que eso no es lo correcto, lo correcto no es decir pues son delincuentes, también son seres humanos. No, son delincuentes, tienen que estar donde tienen que estar, no podemos defender a los delincuentes, los policías, los militares están para detener a los delincuentes, si son seres humanos, pues son seres humanos que se dedican a matar a otros seres humanos, a la gente buena. Entonces creo que no podemos terminar de dividir esa línea entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal y eso es lo que no nos podemos acostumbrar, esta violencia y tenemos que seguir combatiendo y luchando para terminar con ella. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.